¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy es domingo, domingo familiar. El día de hoy es el Super Bowl. Y la verdad es que yo tengo un día planeado un poquito ocupado, pero en todas partes ya saben que van a estar ustedes presentes. De hecho, también quiero tocar un tema muy importante con ustedes. Pero bueno, les adelanto. Ahorita vamos de camino a playas. Sí, señores, a playas. El día está súper bonito y el día de hoy nos acompaña mi hermana. No sé si vaya a querer salir ante la cámara porque es un poco penosa, pero bueno, yo les voy a estar grabando todo, ya saben. Bueno chicos, ya llegamos a la playa. Miren con quién vengo. Es mi hermana. Es un poco penosa, así que no creo que les esté hablando mucho a la cámara, pero ya saben que yo sí. Entonces bueno, ahorita nos vamos a dirigir. ¿Por qué? ¿Una crepa? Una crepa de Nutella. Una crepa de Nutella y un crepe porque no hemos desayunado nada. Me la traje así, arrastrando casi porque no me quería acompañar la desgraciadina. Pero bueno, ahorita seguimos vlogeando. Hay como tipo un ritual, no sé, allá. No sé si se alcanza a ver, me voy a acercar. La verdad no aguanté la curiosidad, así que les pregunté. Me comentaron que es un grupo que viene cada mes. Es como una secta más bien. Y hace aquí literal los rituales. No sé de qué trata la secta, pero son interesantes. Ya se los dije en mi Instagram, pero no me importa cómo es día diferente el día que van a ver este video. El día de ayer, mejor dicho, sale un video nuevo en un minishow. Así que corre a verlo porque hay una intro súper padre. Que la verdad fue un trabajo en equipo entre Manny, Uyen y yo. Y esperemos que les haya gustado porque de verdad nos partimos la cabeza pensando muy bien en qué intro ponerles. Y creo que tiene muy buena calidad. Así que si no has visto el video, corre a verla. Bloopers de Miriam, perdón. Mariela me dice que dije, corre a verla. Entonces es, corre a verlo. Ahí dispense Marielita. Bueno chicos, ahorita llegábamos a un cafecito. Mi hermana y yo vamos a desayunar. Pero en lo que llegue el desayuno quiero aprovechar y hablar con ustedes porque hay un tema muy, muy delicado y la verdad sí me pone algo triste. El día que les vloggeé fue día viernes y yo sé que Manny estaba delicado de salud y vi muchos de sus comentarios a mí como atacándome de que por qué me fui de fiesta yo mientras Manny estaba en recuperación. Y quiero aclararles esto, una pausa bien grande. Yo fui con mis amigas a festejar un cumpleaños atrasado que no había festejado. No es justificación ni nada, pero prácticamente Manny me orilló a que yo no estuviera con él. ¿Por qué? Porque si yo no les genero contenido a ustedes y me pongo a cuidarlo en la casa, pues ustedes no tuvieran daily. Entonces sí me sentí como agredida por algunos comentarios que ustedes hicieron. Pero quiero aclararles algo, o sea neta, yo no tengo problema con ir a cuidar a Manny que está enfermo en recuperación. Pero entonces quiero hacerles un paréntesis bien claro. Si están conscientes que ustedes se quedarían sin videos. Yo sé que mis videos no son la gran cosa o mi edición no es tan buena porque también me criticaron. No me molesta que me critiquen la edición. Yo sé que no soy buena. Acepto sus críticas y sus comentarios, no pasa nada. Pero hasta empezaron a hacer rumores de que ya habíamos terminado a Manny y yo, que aparece un video de fiesta y nada que ver. Chicos, absténganse a decir comentarios o algo que no les conste porque la verdad yo ahorita me estoy quebrando de que a la cabeza por grabarles. Y Manny, Manny pues los extraña bastante. Entonces sí siento que está como desequilibrada esta cosa. Decídense, ¿quieren daily o no quieren daily? Ahorita Manny les advirtió que no iba a estar saliendo a él por la situación en la que se encuentra. Y yo no puedo estar con él para generarles contenidos a ustedes. Entonces sí les voy a pedir que se pongan trucha con lo que dicen. Y igual si no te gusta verme solamente a mí y estás esperando a que Manny o los dos como pareja... Yo sé, somos un gran equipo, pero hay veces que no se puede. Entonces créanme, está un poquito difícil la cosa. Pero bueno, no voy a dejar que esto amargue el día. Y por otro lado, Manny está un poco triste porque no sé que no lo extrañen y ese rollo. Entonces pues estaría lindo que fueran a sus redes, a Instagram o a la página de Facebook o a Twitter... ...y le pusieran cosas lindas de que sí lo extrañan y esas cosas. Pues bueno, nos hace falta Manny. Hashtag nos hace falta Manny. ¡Yay! Ya llegó la comida. Ah, aquí la Mariela ya me hizo ganar. Bueno chicos, y aquí ya vieron que la glotona de mi hermana se acabó todo esto. No me dejó nada, o sea, no desayuné nada. Se acabó hasta mi café y pues ni modo. Y a ver qué saco de la basura porque a Mariela no me dejó nada. Vale, ¿a quién le dio el mal del puerco? La verdad nos dio el mal del puerco a las dos. Estamos full. Y aquí está súper concha, ¿se vean, Manny? Sí, no me quiero ir de aquí. No, se quiere ir. Solo quiere otro café. Quiere otro café. O sea, no le fue suficiente con acabarse mi crepa y mi café. Quiere otro la glotona. ¿Pero traes mal del puerco o qué no? Sí. Dice que no importa. A ella, ¿qué le importa? Mientras que su hermana coma algo del bote de basura. Bueno, nos vamos a dormir un raquitiqui. Y ahorita vamos a ir a la playa, ¿verdad? Nos vamos a meter un ratito. ¿El agua está fría? Sí. Fría como un ice. Ay, Mariela. Ya logré convencer a Mayita de que... A Mayita. A Mayita. De que bajemos a la playa porque no quería bajar. Estaba como muy indecisa. Pero pues yo creo que sí nos vamos a terminar aquí metiendo. Las dos. No. Chicos, ahorita acaban de pasear unos delfines preciosos. Hace un chorro que no me tocaba ver delfines aquí en playas de Tijuana. Pero de verdad, saltaron muy bonito. No sé si se alcanzó a presionar la cámara. Espero que sí. Y si sí, pues aquí les voy a dejar las tomas. Mariela se quitó los zapatos ahorita para caminar en la playa y pisó popó. ¡Qué asco! ¿De qué te embarraste? De popó. Ahorita Mariela me está comentando que hay un señor muy famoso aquí en playas que vende brochetas de qué? Camarón. Me gustan los mariscos, así que pues va. Hay que darle una chance, señor. Bueno, ya llegamos al lugar que nos prometieron. Bueno, chicos. Y aquí está mi brocheta. La verdad me la hicieron VIP. Vamos a darle a ver qué. Está bastante buena. Y como lo dije en un video pasado, nunca es suficiente. Así que venimos para un coco. El coco es mi fruta favorita. Favorita. Escúchenlo bien. Favorita. Acaba de llegar el cocazo. Así que provechín, provechín. Chicos, ahora sí. Ya vamos a ir a nadar. Vean qué preciso está el clima. Aunque debo admitir que el agua está un poco fría. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Miriam, no manches. Ey, Miriam. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó en la playa? Ni me recuerdes. ¿Por qué no me ayudaste, maldita? Me estaba viendo todo. Era un chingo de gente. ¿Sí te ayudé? No. Me hubieras pasado alguna cosa con que taparme. Amy paró. A ver, Miriam. ¿Qué te quejas si ni tienes nada? Oye, ya sé, ¿ok? Pero no me importa. Me estaban viendo las titis. Un chingo de gente viendo, güey. No mames. Todo el mundo se empezó a burlar de mí. Qué pena. Ganas de volver a la playa no me quedaron, ¿eh? Paga esa madre, paga esa madre. Chicos, ya después de la playa, pues ahorita venimos a la casa de mi tío porque pues es el Super Bowl. Entonces nos vamos a juntar toda la familia como para verlo. Es momento familiar, así que voy a guardar un poquito la cámara. Y saliendo de aquí, nos vamos a ir a con manía. ¿Qué dijo mi tío Marela? Que yo bailé como Justin Timberlake. Pero Justin Timberlake. Bueno, chicos, y lo prometí desde deuda. Me vine la noche a la casa de manía a cuidar un poquito a este enfermito guapo. Hola. Que está un poquito delicado. Bueno, raza, pues nada más quiero decirles que apoya mucho el canal de Miriam. Yo estoy todo hinchado por eso que traigo nueces aquí, la nariz, ya pues me lo quitan. Pero pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Tenemos que estar soportando aquí. No hemos salido por absolutamente nada de la casa. Y pues ni modo, raza, pues a ver qué espera para el día de hoy. Hasta que todos los días se graba. Por cierto, ya subimos videos de mi show. No lo vayan a ver porque son bromas para mí y ustedes saben que esas son las chaves, ¿no? Entonces recuerden que yo soy Manny. Y yo soy Miriam. Y nos vemos en el siguiente video.